Una vez más volvió a Twitter el gran debate de doblaje sí, doblaje no, te gusta doblada, te gusta en idioma original y todo fue a raíz de un segmento en un programa de televisión de España, de Movistar, en el cual un comediante no lo conozco la verdad del comediante, no tengo la más pálida de quién es, dijo esto Íbamos a ver Barbie, pero discutimos porque yo la quería ver en inglés, ella quería verla en castellano y yo no quería ver Barbie doblada, yo quería ver Barbie, no quería ver las muñecas de famosa o como la tradujeran porque yo estoy totalmente en contra del doblaje Eso te va a llevar a algunos problemas, la gente se enfada con esto La gente se enfada Mira, mira, ya arrancamos con el conductor diciéndole esto te va a meter en problemas, ¿eh? En España son recontra pro doblaje, lo toman muy en serio ¿Los dobladores y las dobladoras? Es que a mí me parece algo Viste los dobladores y las dobladoras y ahí ya alguien lo corrige, mira que no le gusta que les digan así Antiguo como la tauromaquia casi, el puto doblaje Bueno, este ya está como redoblando la apuesta, igual es como muy anti España, está bien Se está poniendo en cosas culturales muy arraigadas y es tan viejo como la tauromaquia Además que no les gusta que les llamen dobladores ahora No Además que no les gusta que les llamen dobladores Son intérpretes de doblaje Actores de, sí, no sé Que se busquen otro trabajo porque es que no es, no lo, yo no lo veo natural No lo veo natural Lo hacen fatal, tío, nadie en la vida real habla así Nadie en la puta vida real habla así Bueno, se está refiriendo a los doblajes exagerados, ¿no? Cuando hablan así como forzando lo que pasó Pero si tan solo yo recordara lo que tenía en el coche No puede ser Tipo, sí, lo hablan así como muy, en algunos doblajes muy exagerados Y como que se, que están apretando la panza Los actores de doblaje hablan como si estuvieran a punto de eyacular todo el rato Están doblando sonidos que no existen Necesito decirte una cosa Deja de hacer eso con la puta garganta La verdad es que añaden a veces, añaden cosas extras, ¿no? Movimientos Añaden un timbre Yo que sé qué le hacen, pero yo no quería ver Barbie así Te vas a meter en un lío con eso Bueno, yo elijo mis guerras Por eso, por eso, tú, yo estás solo en esto Tú estás solo en esto, le dijo el otro no quiere ser funado El presentador, yo no quiero ser funado Y se habla como si estuvieran por eyacular Bueno, y se armó terrible debate Terrible debate Este es el comediante de stand-up Cómico de stand-up en Madrid Bueno, esta de gira Y ahora se convirtió de nuevo en un gran debate Porque sumado a esto Tuiteó Mati Lerto Ahora que le encanta también que lo puteen en Twitter Le mandamos un beso a Mati No creo que esté viendo el programa igual Pero igual le mandamos un saludo Dice, a ver gente, repiten conmigo Live action, nunca pero nunca Un actor de doblaje hace un mejor trabajo Que el actor al que está doblando El nunca pero nunca Me suena muy categórico Mati, estás siendo muy cerrado Y ahora le voy a contestar Sí a él directamente Sí, opinamos muy diferente en un montón de cosas Pero bueno Recién alguien me dijo Que el que dobla Clint Eastwood Con la característica que es su voz encima Es mejor que Clint Eastwood Está bien, te lo puedo decir un español Que tiene a La voz de Clint Eastwood Lo tiene allá por lo más alto Que la verdad que no me acuerdo ahora mismo Quién es el El actor de España Que hace la voz de Clint Eastwood Pero Si nos vamos al doblaje español Sí, el doblaje catalán También es muy bueno Yo vi Dragon Ball en catalán No entendía nada Pero las voces me encantan Y las canciones ni hablar Un español te puede decir Que la voz de doblaje Es mejor que la del inglés Constantino Romero Los españoles Pero sueñan con la voz De ese actor Lo tienen como una eminencia Respetan mucho A los de doblaje Ahora ¿Por qué respetan tanto A los de doblaje? En España Y no es lo mismo Por ejemplo En Latinoamérica Porque no tienen El mismo impacto cultural España Es así de chiquitita Entonces Tienen su propio doblaje Latinoamérica Es gigantesca Y tenemos un único doblaje Llamado neutro Para todo el continente Entonces Un hondureño Un peruano Un argentino Y un mexicano O un chileno Tenemos que ver lo mismo Con el mismo doblaje Y entenderlo Pero ¿Qué pasa? Se pierde la identidad Por supuesto Que se pierde la identidad Eso los españoles Lo tienen más presente Ahora Sobre si el doblaje Sí o doblaje no Sin doblaje Nunca el cine de Hollywood Hubiera llegado Más allá de las fronteras De Estados Unidos Más allá del Sunset Boulevard En Los Ángeles Si no hubiera existido doblaje La gente de un montón De países No hubieran ido a ver Una película para leer Ahora ¿Saben qué? Para mí Para mí Son peores los subtítulos Que el doblaje Y ustedes me dirán No, pero ¿Cómo me vas a decir eso? El subtítulo es peor En todo caso Mirá la anima original Pero mirá la película No te la pases toda la película Leyendo las letritas Pues no prestaste atención A lo que está pasando en la imagen Y hay películas En las que es Muy importante Estar pendiente De la mirada De los actores Estar pendiente De la expresión De lo que De la expresión Que pone el actor Cuando dice tal frase De algo De lo que está pasando En la pantalla Vos no te podés perder La película Esto me lo dijo una vuelta Una chica que va al cine Únicamente a ver películas En doblaje Yo no me quiero perder La película Si leo los subtítulos Pero no puedo leer Y estar viendo Al mismo tiempo Porque estoy Trabajando doble Y tiene Razón Y van a haber un montón De snobs Que te van a decir Ay pero es que te da paja leer No es que te da paja leer Te perdés la película Estás pendiente De las letras Del texto Y no ves tan rápido Como para apreciar Exactamente Cada segundo Del film No lo vas a apreciar De la misma forma Si estás pendiente De los subtítulos abajo Es el único método Que tenemos como alternativa Y está bárbaro Que exista El método subtitulado Está bárbaro Que exista Yo he podido ver Un montón de anime Que nunca fue doblado Al español Gracias a estar subtitulado Y entender Que es lo que pasa No son excusas No son excusas Te perdés la película Si estás pendiente De los subtítulos Entonces Esto va más allá De si te gusta O no te gusta El doblaje Está bien No te gusta con doblaje Mirale en el idioma original Ahora Vas a estar pendiente De los subtítulos Yo después te hago Preguntas sobre la película Y van a haber un montón De cosas que por ahí No me vas a saber responder Hay un montón de cosas Del modismo De lo que habla Que ni siquiera En subtítulos Se pueden traducir bien Estoy a favor De ver la película En idioma original No tengo ningún problema Pero si no sabes inglés No te hagas el que sos mejor Que el que la ve con doblaje La única Volvamos a esto A ver La única forma En la cual yo te puedo aceptar Que es mejor para vos Disfrutar la película En idioma original Es si lo entendés inglés Si no necesitas los subtítulos Ahí podés apreciar la película Vos tenés que estar Viéndole la cara al actor Cuando el actor te habla En el idioma en el que sea Es tan simple como eso Ahora en España Esto es novedad En España esto es novedad Que haya gente anti doblaje Que se hagan esta clase de debates En España es una novedad Porque en España No existía esto En España son todos Pro doblaje Y el que le gusta Verlo subtitulado Es el rarito Que tiene que ir a buscar Un cine Particular Donde pasen el cine subtitulado O un videoclub Especializado En la época del video Porque yo tenía amigos De España Que para conseguir Un video Una película En formato gareño Hablo del videocassette Para conseguirla Con subtítulos No era fácil tampoco No estaba en cualquier lado El estándar Es con doblaje Si vos la querés Con idioma original Te vas a tener que hacer Toda una movida Para buscarla En algún sitio Especializado Donde la vendan Con subtítulos En Argentina Siempre fue distinto El argentino Particularmente Siempre eligió Ver el subtitulado Siempre fue Pro subtitulado En los videoclubs Siempre era muy raro Encontrar películas Adultas O sea Películas para público No por Películas de público adulto O sea Para gente grande Que no sean infantiles Que no sean subtituladas Ir al videoclub Y alquilar una película Y que tenga doblaje Es raro El doblaje es para la tele O sea Siempre se asoció Que el doblaje Es en la tele Y en el videoclub Tenés las películas En inglés Siempre Toda la vida fue así Por lo menos en Argentina Todo cambió Por supuesto Con la llegada del DVD Y ya está Y vos mirala En el idioma En el que quieras Y ahora ponés La película en Netflix Y si querés ver O en Star Por ejemplo Que me puse a ver Los Simpsons en japonés Y son espectaculares Boludo Las voces Es buenísimo No entiendo un pingo Pero como me sé Los capítulos Me sé los diálogos De memoria Lo puedo disfrutar Tranquilamente Porque sé Lo que Homero Está diciendo ahí En el momento Sé lo que Bart Dice en ese momento Etcétera Eso yo creo Que la maravilla Que nos ha traído Ahora las plataformas Es decir A ver cómo es Alf En alemán Y te lo pones a escuchar Para mí el doblaje Es un servicio Primero y principal Es un servicio Para la gente Que no tiene ganas De perderse la película Leyendo subtítulos Y para la gente Y para la gente Que quizás O no sabe leer O le distrae Estar escuchando gente Hablar en otro idioma Porque eso también ocurre Llegó un momento En Netflix Y con esto quiero ir cerrando Para que no me quede Demasiado largo el video En un momento En un momento en Netflix Estandarizaron el doblaje Al principio Yo tengo Netflix Desde que casi llegó A Argentina En 2011 O 12 En el 11 creo que me puse Netflix Al principio En Netflix Había de todo mal Y casi nada Tenía doblaje O muy pocas cosas Tenían doblaje Tenían subtítulos Con el correr del tiempo Empezó a haber doblaje Hasta que llegó Un momento En el cual Vos no podés Estrenarme Eso es una productora Que me trae su serie O me trae su Película O quiere Distribuir O sumar Alguna película O serie A la plataforma De Netflix Sin doblaje No entra Tan sencillo como eso Aunque Hay honrosas excepciones Que yo las llamaría Mejor Lamentables excepciones Como son Por ejemplo Algunos animes Por ejemplo Cuando subieron Monster Yo dije Genial Vamos a poder ver Monster Doblada al español No Ni siquiera Existe un doblaje Español de España Ni siquiera No hicieron como Con Jojos Que pusieron El doblaje De España Primero Y cuando estuvo Listo el latino Sumaron el doblaje Latino después Hay un doblaje Español De Monster ¿Por qué no me pones Ese track? De voces Y ahora Hace poco Cuando pusieron Nana Era como un sueño Y eres como Boludo Van a doblar Nana Anime De culto Ya hoy en día Porque es del 2005 2006 Nana Ya tiene casi 20 años Tendría un doblaje Boludo Nana Alta serie Amo a Nana No No tuvo doblaje Pero bueno Veanla igual Subtitulada No queda otra Pero cuestión Es que amigos Recuerden siempre Cuando alguien Les critica el doblaje El anime nunca hubiera salido De Japón Sin doblaje Si ellos Tienen un mercado interno De hecho Hay animes que Nunca han salido De Japón Y que viven Con el mercado interno Y sobreviven Y su autor vive Y su autor vive Y el estudio de animación Saca ganancias Y no necesitan exportarlo Está lleno Y de mangas Pero ni hablar Nosotros en Occidente Recibimos así De todo lo que es Una industria Gigantesca De cómic Que tienen Interna Como los europeos Que tienen su Tremenda industria De cómics Ni hablar De movida de cómic Independiente Ni hablar Con el anime Pasa lo mismo Hay una cantidad De animes Que nunca llegan A traducirse Y que no llegaron A traducirse En los 70 En los 80 Y en los 90 Que nunca lo necesitaron Los animes más populares Se pudieron exportar Y se lograron Hacer populares Gracias al público Generalmente Público de chicos Más pequeños Los que veíamos Caballero del Zodíaco En mi época Yo tenía 11 10 11 Y se consiguió Gracias a que Pudo doblarse a español Al español Al francés Caballero del Zodíaco Explota en Francia Y de ahí A todo el resto del mundo Explota en México Y bueno Después derrama Ya está Lleva a Perú Y explota por todo Gracias al doblaje La industria audiovisual De cualquier país Se ha podido Exportar Gracias Al doblaje Ezequiel dejó un super chat Muchas gracias El doblaje puede ayudar A levantar un producto Por ejemplo Connie Chan El doblaje mexicano Ayudó mucho a disfrutar De la serie La cual en Japón No Esto me lo comentó El propio Lalo Garza Que igual creo que lo ha dicho En público varias veces Pero él me lo comentó Una vuelta Que Connie Chan La hicieron Completamente En joda No tenía Es que no habían guiones Creo que el guión No habían podido traducir El guión Entonces lo que hicieron Fue improvisar el doblaje A medida que le iban viendo La serie Iban improvisando los guiones Es una cosa como Woody Allen Haciendo Whatsapp Tiger Lily Que dobló una película No me acuerdo Si una película china O japonesa Y le hice un doblaje En joda Encima Hicieron eso con Connie Chan Dios mío Emblaje Subjet